¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke's Preston, teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 14. Este desafío nos dice, destruye huevos alienígenas. Hay una manera de hacerlo bastante rápido, así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Para hacer este desafío lo más rápido posible, yo les recomiendo venir aquí a Semillero Sagrado. Y es que en esta zona vamos a encontrar bastantes huevos alienígenas, en especial en el centro. Como ven, aquí tenemos algunos huevos alienígenas, les enseñé en el mapa la ubicación. Ahí está, Semillero Sagrado, en esta zona. Y simplemente tendremos que venir a tronarlos. Es un desafío que se va a hacer bastante, bastante rápido y bastante fácil. Como ven, ya lo habremos completado. De todas maneras, en la parte de acá afuera también puede llegar a haber ubicaciones de huevos alienígenas, así que estén alerta porque luego pueden salir aquí. Así que amigos, esas son las ubicaciones que yo les tengo para que puedan hacer su desafío lo más rápido y pronto posible. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si fue de su ayuda, me irán mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.